Para todas las ocasiones unidas de hoy nos saludan en diferentes comunidades, en el área de la Sierra, más satélica del bellísimo Estado de Juan Carlos Belido. Mientras tanto, ahí para ti carlanito, Esteban, con el principal de este Juan Juanes y Claudio, y por eso nos estamos en esta misma noche. Continuamos carlanco, con más de menos vamos a tener esta noche. Oye carlanco, ahí dice que anda la estación Radio Evolución 987, si no me equivoco. Saluditos cordiales, allá de la radio, allá de Huauta de Jiménez. Recuerden que también ya se acerca la fiesta más grande de los mazatecos, señores. Para los que quieran venir a Pachanguerta en este 23 de octubre, allá en Puebla, estará buenísimo el evento también por allá. Un saludo para el nuevo presidente de Santa María la Solución, Severo Ramírez de Valle, para el 29 de octubre, que va a votar. Ok, ahí está. Saluditos. Orbitacional con música, señores. ¿Qué pasó? Para no perder el tiempo, la familia Francisco. Vámonos. Vamos ahorita un grito. ¿Está muy bien por el canalito? Por ahí mandame monitore en ese teclado de ese lado por ahí, por favorcito. Así que vamos ahí, compilito. Sonrando con este tema. ¿Por qué ustedes? Vámonos, sonrando con esto. Para los borrachos. ¿Dónde están los borrachos? Yo quiero escuchar un grito chingón ahorita. Ahí va el canalito, hijo del gran amigazo Chiri. ¿Cómo no? Allá, por supuesto. Este es el jalapazo, jalapadillas. Por ahí, por uno, por supuesto. El tema es el ritmo para los borrachos. Vamos, tomamos el tema. A ver, Gonzalito, suéltala. A ver, Gonzalito, suéltala. A ver, Gonzalito, suéltala. Y nuestras vidas, las vidas, las vidas, las vidas, las vidas, las vidas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señoras y señores! ¡Quieres para afuera! ¡Vamos a la voz de López! ¡Una nomás! ¡Más de esta parte espelda por aquí, Hernán! ¡Aunos se pierde en elenga! ¡Hasta vos, a los 15! ¡La rága de los 8! ¡Y aguanta y 8! ¡Aco finaliza Juan Carlos López! ¡Vamos para la doctrina! ¡Vamos, manchó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!